Como te llamas baby, desde que te vi supe que has pa' mi Estaba yo el otro día tomándome un cafetito Eh, la taza Está guapa, eh Dejándonos ya de tonterías, chavales Estaba yo el otro día pensando que grabar Que no, que sí, que no Y me acordé que estaba muy de moda esto de comprar y vender cuentas de Fortnite Pero no cuentas cualquiera, sino cuentas chetadas O que tengan algo de chicha en su interior Total, que en vez de irme a Abai o lo que sea, alguna página de esta Preferí hacerlo por Instagram y que algún suscriptor fiel me vendiera su cuenta Hablo que yo puse este vídeo en Instagram Chavales, si alguien tiene la skin Galaxy de Fortnite O alguna cuenta muy chetada de Fortnite Con skins muy tochos y tal Que responda esta historia, ¿vale? Porque es pa' grabar un vídeo, así que necesito vuestra ayuda Y a ver quién quiere participar Al ponerse vídeo, muchos de vosotros me respondisteis y me pasasteis cuentas Bastante chetadas y tal Pero hubo un suscriptor que me dijo que tenía la skin Galaxy Ya sabéis que es una skin que me encanta Y que yo personalmente no tengo en mi cuenta Y me gustaría tenerla, ¿verdad? Básicamente yo le pregunté que si por un euro me podía pillar su cuenta Y me dijo que sí, chavales Básicamente le he pagado ese euro Y ya tengo su cuenta, chicos El chaval me ha dejado su cuenta Y vamos a ver si realmente tiene la skin Galaxy Y si realmente tiene alguna skin más tocha o exclusiva Y espero no haber perdido mi dinero Así que sin más de la acción, chicos Vamos a pasar con el vídeo Vamos a pasar a ver la cuenta Por favor, que no nos hayan timado, gente Vamos a meternos en la cuenta Vamos a comprobar que tenga la skin Galaxy Y alguna skin exclusiva más Y vamos a intentar ganar una partida con esa cuenta Hago este pequeño inciso de publicidad, chicos Código Animalice21 en la tienda 3, 2, 1 Chavales, a los que os mole compraros skins en Fortnite Os vengo a recordar que si le dais al cuadrado Podéis poner mi código Animalice21 Para apoyarme como creador en la tienda Muchas gracias 3, 2, 1 Vamos a ver la cuenta Vale, chicos, ya estamos entrando a la cuenta Vale, tengo bastante hype No sé lo que me voy a encontrar en esta cuenta Nunca he entrado todavía Vamos a esperar a que cargue Y vamos a ver si tiene esa skin Galaxy Y alguna skin exclusiva más Con ese bombón Bueno, voy a aprovechar este pequeño inciso Que estamos aquí esperando media hora A que cargue el juego A que le dejéis un pedazo de like al vídeo Y una suscripción muy importante Si queréis más vídeos de este estilo, ¿vale? Ahí está, chavales Salvar al mundo, Battle Royale o modo creativo 3, 2, 1 Vale, chavales Le doy al círculo Y sabremos qué pasa Estamos viendo que de momento Tiene la skin de la futbolista Nivel 11 de normal Y nivel 11 del pase de batalla Tiene de momento Aquí vemos el pase de batalla Comprado Y ojo porque tiene 1350 pavos ¡Ojo! Ahí código Animalice21 puesto Este chaval es un grande, chicos Vamos a entrar En la taquilla por primera vez, chicos 3, 2, 1 ¡Oh! Chaval, aquí vemos el ala delta De la galaxy Tiene un montón De alas delta Bastante tocho Sobre todo el de la hamburguesa Creo que es el único Comprado Si no me equivoco O sea, tiene esta estela Que ya estaba puesta Así que, bueno La voy a dejar ahí puesta Y tiene estas estelas, chicos Creo que son todas las del pase De las de los pases de batalla Y tal O sea, tampoco Interesa mucho ver esto Porque, bueno Gente, vamos a ver rápidamente También los bailes Estoy viendo que tiene bailes comprados Vale, como vemos Más o menos Camuflajes Bailes A las deltas Y estelas Va bastante bien La guadaña Cosa que me mola bastante ¡Ojo, chavales! Tiene el pico de la galaxy Tiene el pico de la galaxy Y el pico de marshmallow Vale, en cuanto a picos Tampoco tiene muchísimos Sobre todo el de la galaxy Que me voy a equipar ya Vale, chavales He puesto el marco por aquí abajo Para que veáis todo más o menos bien Yo creo que ahora se ve más o menos todo Pero nos disponemos A meternos En la sección De skins Gente, por favor Vamos a rezar un poco 3, 2, 1 ¡Ojo, aquí la tenemos La skin galaxy Sí, chavales Aquí tenemos La skin galaxy Madre mía, chavales Animalais Cállate ya, por favor Increíble, gente Qué bonita es, por favor Mochila galaxy También, chavales Galaxy al completo Tiene Espérate, porque ya hemos visto Que tiene el pack galaxy Al completo Pero vamos a ver también Todas las skins Un poquito así por encima, gente Skin exclusiva, chavales Esta de salva al mundo Madre mía, que bien queda Con la mochila de la galaxy Aquí tenemos la chica jengibre Tiene la arbitra La gold trooper chica ¡Ojo! También está exclusiva, eh Esta es de el salvar al mundo también Así que por 1 euro, chavales Tenemos 3 skins Super exclusivas Sobre todo la galaxy Por 1 euro La verdad es que Renta bastante Y ahora mismo me dispongo, chicos A echar una partida En solitario Con el pack De skin galaxy Yo no quiero jugar contigo Maldita sea Gente, última partida Con la skin galaxy No voy a hacer más intentos Se me está dando Fatal no Lo siguiente Ojo Vale, pillo el arma Vale Cuidado con este ahora Vale, GG Venga, gente Vamos para allá Aquí tengo ya 200 de vida Pillamos grita Por lo que pueda pasar Ahí estamos Y nos vamos Al volcán Gente, vamos para allá ¡Vámonos para allá, chavales! ¡Woo! Vale, aquí tiene que haber gente 100% Aquí hay un pavo Están todos aquí abajo, chavales Vale, muerto Madre mía Que robada de kill Le he hecho a ese hombre Y esperate Porque todavía le ha matado a él ¡Vámonos, gente! Coño Eh, pero bueno Este hombre ¿Dónde ha salido? En plan Por favor Joder Espérate Recarga un poquito Por favor Una balita Le hemos dado Otra balita Ah, que mata un tirito Vale Ojo Estás en tira, amigo Estás en tira, por favor Nos está curando, tío Ahí está Muerto, gente GG El volcán es nuestro Vámonos Pues, chavales Nos vamos a ir Al carrer Vámonos 5 kills en el volcán No están nada mal, chavales Vámonos Vámonos para allá Se están PVPVando aquí Que te cagas Coño Cuidado con este Que parece un poquito noob ¡Ojo! Mira, por aquí Viene, por aquí Viene, por aquí 3, 2, 1 Vámonos Vámonos, gente Por aquí Tiene el mapa Cuidado, otro por la espalda ¿O no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí Le vengo, le vengo Le vengo ¡Ay, que no me construye, gente! Ahí, vale Espérate, espérate, espérate Vale, otro tirito Que le hemos dado Vale, realmente Se ha tocado el vago, eh Se ha tocado Voy a recargar un poquito Mis armas Espérate, espérate Que está aterrizando Otro por aquí Joder, macho De verdad, de verdad Voy a por ti ¡No! ¡Qué rabia, tío! Cuidado, cuidado, cuidado Me da, eh Me da, me da, me da Con lo fácil que hubiera sido Vale, ha muerto por aquí Con las cringadas Si todavía quedan 22 personas Nos podemos hacer una buena partida, chavales Así que venga Vamos a full Se ha tirado ¡Venga, hombre! ¡Por favor! Por favor, por favor No, 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 no No, tío, por favor O sea No me construye Real que esto no me construye, gente No me tires, hombre Me voy a curar Me tengo que curar Me tengo que curar Me tengo que curarme Por favor, construyete Por favor Gente, esto va muy lag No sé por qué Vale, ye, ye Ojo, vaya escopetón Que me ha dado este hombre Yo creo que ya podemos Llegar más o menos Vámonos Os recuerdo que estoy jugando Con la configuración De este suscriptor Más o menos Es parecido a la mía Pero la edición, gente Lo tiene puesto Con el joystick Así que yo No puedo editar en esta partida Porque básicamente No sé editar con el joystick ¡Ay, que tengo aquí un pavo! Perfecto Lo peor que me podía pasar ahora mismo A ver si me puedo Meter en zona primero, tío Y cuidado Que hay el tío aquí, eh Ah, vale, vale Que viene por mí ahora Vale, tío Sabe que estoy aquí Cuidado, eh ¡Ay, ay, ay! Estaba un tirito el hombre No sé cómo se la juega De esta manera, la verdad El bazooka se viene con papi Pilla esto, pilla esto Pilla esto, pilla esto Pilla esto Vámonos Tengo gente detrás Tengo gente detrás, chicos Vamos a meternos en zona Por favor Vamos a meternos en zona Primero, tío No, tío No, tío Podemos a ver la lia parda Con la King Galaxy Tío, no me lo puedo Quedar, gente ¡Ay! Pues nada, chavales En la B, gente Igualmente La idea del vídeo Ha salido perfectamente Hemos conseguido la King Galaxy Por un euro Voy a despedir aquí el vídeo Como amigo Rigoberto ¿Rigoberto qué tal? Mal Bueno, Rigoberto siempre ha sido un chico No muy hablador Así que bueno, ahí lo tenemos Lo he hecho, chavales Espero que os haya encantado Este pedazo de vídeo Hemos comprado una cuenta De un euro Con la King Galaxy Que así nos hacemos una victoria Pero bueno Espero que os haya encantado, chavales Por favor, dejadme un buen like Un comentario ahí Todo guapo Nos vemos en el siguiente, vale ¡Chau! Like si animalice Es muy malo al fornite ¡Suscríbete al canal!